Ajocha.info Mañana saldrá una resolución del recurso interpuesto por el Gobierno de Navarra, el cual, si se aceptase, Maravillas volvería a ser desalojado, ya que la orden de desalojo que se solicitó en su día seguiría en pie y podría suceder en cualquier momento. Entonces llamamos a la defensa del espacio Maravillas y también a la defensa de los demás gasteches que también están en riesgo de desalojo, como puede ser Lizarra o el gasteche de la Rochapea, y también a defender todos los espacios autogestionados que van a ir creciendo en Afarroa. Si mañana se aprueba la resolución, el desalojo del gasteche de Maravillas será una realidad. Puede que sea mañana o puede que sea en el futuro, pero se hará. Y de momento no tenemos nada planeado para publicar, pero sí pedimos que estéis atentas a nuestros canales de difusión y que próximamente es posible que se den y que mientras tanto se pueden acudir a las demás movilizaciones que sí que ha propuesto en este caso el gasteche de la Rochapea, que tendrá el juicio el próximo 31 de octubre. Mientras tanto las puertas del gasteche siguen abiertas y os animamos a todos a acudir a las diferentes charlas y cosas que se van a hacer en cuanto a internacionalismo, porque es el tema del mes de octubre. Gracias.